Estamos acá, estamos acá y yo, 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 después nos trasladamos para el otro estudio para disfrutar del artista este que tiene súper inasistencia a nuestro programa. En nuestra temporada como Morena TV no nos visitó, nos visitó como hace 5 años, no sé, cuando comencé a hacer televisión, pero la verdad yo siempre lo sigo, huepa, ay me empujan, siempre lo sigo en las redes sociales, lo sigo en todo Facebook y todo eso y lo cruzo también, nos cruzamos en los eventos, en los festivales y todo que brinda nuestra provincia y la verdad es un gran artista de folclore, es uno de los jóvenes artistas que se mantiene en el escenario con la verdad un espectáculo de primer nivel, ahora este año cumple 15 años, nos va a contar, como decía, nos debía la visita, va a hacer muchas invitaciones, vamos a charlar de aquellos que recién se prenden y por ahí, como el público se renueva, no saben quién es él, bueno, ahora lo van a poder conocer y disfrutar de su música, lo presentamos acá en Morena TV, les parece, vamos a disfrutar, haciendo honor, por supuesto, al cumpleaños de nuestra madre de ciudades, homenajeamos a nuestra tierra, porque así, así habla Claudio, tierra, así hablamos los santiagueños, lo presentamos a Claudio Acosta, claro, vamos. Chacarera va, me pertenece en Letra y Música, es un homenaje a alguien muy querido que ha desaparecido hace poquito tiempo, se llama Eternamente el Pidio Ollera, la chacarera me pertenece en Letra y Música y se llama Se me ha hecho copla tu abrazo. En un vuelo de charatas, la tarde se agita y canta, desmelenada en el aire, suena una sacha guitarra, enredándose en el monte, deshilachando nostalgia. Un crespín en su lamento, nos despierta del ensueño, el encuentro es embelezo, admiración y silencio, ay, si pudiera adentrarme en tu pensamiento añejo. Y en el brillo de sus ojos hay letanías de ensueño, embrujados en trincheras, con coyullos vidaleros, en que caja amanecida habrás colgado los recuerdos. El Piderre era mi hermano, sin querer he ido llegando, cantando una chacarera, hasta misqueando en tu patio, se me ha hecho copla el encuentro, se me ha hecho copla tu abrazo. Se me echó copla tu abrazo. Bendita sea esa noche en que la luna borracha, embrujada en serenata, bajó golpeando su caja y se ha quedado en tu garganta con un puñado de vidal. Y en una brisa caliente el monte le entrega su alma, y una llama bendecida se le hace caspiguitalla, y es gracia que se hace copla, sabía ancestral, la palabra. Y es diablo el viento salino, que entre las cuerdas le habla, y es quicho a la voz que llama, susurrando a sus espaldas, agrietándole la boca, una carcaja de estalla. El piderrera, mi hermano, sin querer he ido llegando, cantando una chacarera, hasta misqueando en tu patio, se me ha hecho copla el encuentro, se me ha hecho copla tu abrazo. Se me ha hecho copla tu abrazo. Canción me pertenece en Letra y Música, está pensada para nuestro Santiago del Estero, para su gente, para sus pueblos, para su lucha, su lucha campesina a diario. Se llama Soy de esta tierra, también me pertenece y dice así. La tierra se alza entre los pies descalzos, como buscando quitarse los silencios, y sabios de mi raza, enterrados en el tiempo, que vuelven las voces de aquellos que reconocen su voz en el viento, que entienden su lenguaje y su triste lamento, que saben de aromas, de lluvia y poleo, empapando su alma y su cuerpo. Yo soy de esta tierra, yo soy de este cielo, soy el único dueño de mis sueños. Aquí es donde lloraron mis padres en silencio, aquí es donde descansan mis abuelos. Yo soy ese río, yo soy ese sol, yo soy ese monte, soy santiagueño. Me dan su mensaje las raíces secretas, voces viejas que el monte revela. Retumbo triste de mi raza envuelta, en dádivas de olvido y pobreza. La tierra es de quien la trabaja por amor, y no del que la exprime y la mata en su ambición. Quien te has creído hermano, para alambrar sin corazón, el agua, el cielo, el árbol, mi monte y mi sudor. Yo soy de esta tierra, yo soy de este cielo, soy el único dueño de mis sueños. Aquí es donde lloraron mis padres en silencio, aquí es donde descansan mis abuelos. Yo soy ese río, yo soy ese sol, yo soy ese monte, soy santiagueño. Perfecto, muy bien lo decía, lo anticipabas recién en la presentación, que como estamos homenajeando a nuestra provincia a los 466 años, nosotros también nos sumamos con nuestros artistas, que nuestro programa es sumamente santiagueño, sumamente cultural y este artista que también lo decías recién, nos debía su visita ya hace tiempo. Creo que cuando teníamos otro nombre el programa nos visitó. Bienvenido, talento, súper talentoso, admirable para mí, Claudia Costa. Bueno, muchas gracias. Aquí estamos de nuevo y parece que el tiempo no ha pasado. Está bueno eso, el tiempo no ha pasado. Así que contento, contento de estar en tu programa, contento de estar celebrando siempre en este tiempo de hermandad con tanta gente que se viene a nuestra provincia a festejar nuestro aniversario. Así que como santiagueños, recibiéndolos a todos, cantando que es lo que sabemos hacer y es lo que vienen a buscar también, vienen a buscar la simpleza de nuestra gente, la humildad de nuestra gente, la forma en que se brinda a nuestro pueblo, a los que lo visitan. Así que bueno, recibiendo a todos ellos y nosotros también cantando, andando, festejando, celebrando, celebrando este tiempo de venir cantando, contando, diciendo, compartiendo con tantos amigos y tanta gente que ha sido parte de todo este tiempo de trabajo. Todas tus canciones siempre contando una historia, un lugar, un momento, ¿no? ¿Sos compositor, autor de tus propias canciones? Sí, la mayoría de las canciones que interpretamos me pertenecen en Letra y Música, sumamos siempre la de autores santiagueños de este tiempo contemporáneos y de aquellos que, bueno, nos han dejado este legado cultural. Pero sí, hay una fuerte apuesta de temas que han ido surgiendo en el hecho de andar caminando, de andar de un lado a otro, de andar en los pueblos, de andar compartiendo con la gente, en noches de encuentro, y la gente misma se acerca y te cuenta, ¿no? Y bueno, poder traducir eso en Letra y Música, creo que es un poco de devolver a la naturaleza estos dones que nos ha regalado. Y vamos a hablar de tus comienzos. ¿Hace cuánto estás pisando un escenario? Contame, ¿cómo...? No, no, esa parte no, te quiero preguntar, porque a mí no me gusta con la pregunta. Pero digo, ¿cómo comienzas? ¿Cuál ha sido tu debut? ¿Tu debut artístico en un escenario como Claudia Acosta o ya vienes de otras bandas? Bueno, nosotros como santiagueños siempre decimos que nacemos con la música en nuestra vida, ¿no? Porque así es de verdad, así es de verdad. Pero yo marco momentos de gracia en mi vida personal, como cuando mi abuela me regala mi primera guitarra, ¿no? Justo un tiempo antes, yo me iba siempre a la parroquia La Piedad, allá en el barrio Sarmiento. Y ahí en la parroquia, con los changos, con los amigos del grupo, sumábamos guitarras y subíamos a cantar las canciones, pero hacíamos canciones folclóricas también. Y en ese tiempo una señora, se llamaba Dina, viene y me dice, toma esta guitarra y vas a ir, tienes dos semanas para aprender y vuelves para tocar en el grupo de oración. ¡Ah! Me encanta, me encanta. Es increíble, ¿no? Me voy a la casa de un amigo, Gustavo Luna, que vive aquí en Colón y Granadero Saavedra, Colón y Posadas, y él me enseña siete notas mayores, siete notas menores, las mismas que sigo tocando hoy. Y no he aprendido más, pero me he rodeado de buenos músicos. Y en dos semanas estaba ya allá, a la barea, a la barea. ¡Ay, me encanta! Y después de eso, bueno, viene ese momento de gracia que cuento que mi abuela paterna, mi abuela Lili, Nelly, me regala la primera guitarra y era algo realmente mágico, me acuerdo del olor de la madera, era una guitarra antigua, Casa Núñez, venía en una bolsa de nylon de esos que antes hacían mucho ruido, bueno, todo eso. Y bueno, ahí ponerme con mi guitarra a comenzar a escribir, hay anécdotas de cuando éramos niños con mis hermanos, éramos siete hermanos, y en las siestas nos poníamos a escribir canciones. Y bueno, a la tarde ya se levantaba mi mami y le queríamos contar, mami, mirá, escuchá lo que hemos hecho. Y nos decía, ya la escuchó toda la siesta. Toda la siesta. Pobre la familia, lo que se tiene que bancar, pero... O sea, seguramente que en tu familia estabas escondido, ¿no? Como un gran talento. No, mirá que en las familias santiagueñas hay siempre guitarreros, mis tíos tocaban armónica, guitarras, cantaban tango, mi abuela era de contar chistes, entonces los encuentros familiares tenían ese fogón artístico familiar, ¿no? Íntimo. Después, creo que también marco como algo importante, estar en el Valle Sarmiento y al frente de la casa de los sin nombre, ¿no? De Caterrera, de Don José, nosotros dormíamos con serenatas en el barrio donde ellos ensayaban y preparaban sus canciones y nos dormíamos escuchando eso. Entonces son como cosas que iban predestinando a lo que vendría después, en donde la naturaleza misma te pide que, bueno, que salgas a ofrendar los dones a tu pueblo y tocar un instrumento, cantar, traducir en letra y música lo que piensas, lo que sientes. Y así ha sido, de a poco, en formaciones de grupo vocal Huauque, por ejemplo, con 17 años, a esa edad ganamos un pre-Cosquín, junto con Dito Barrás, Geraldo Pastor, José Bombilas, ganamos un pre-Cosquín y subimos al escenario de Cosquín por primera vez, yo me moví así. ¿Qué nervios, nervios, por favor, decime? Se abre el telón, era una noche lluviosa, una plaza llena, la noche en la que Horacio Vanegas sale revelación del festival, estoy hablando año 89, entre 89 y 91. Y, bueno, nosotros ahí, con factores vocal de proyección, una historia diferente, tan diferente a lo que en ese momento se hacía, en la que sonaban los santiagueños, Peteco, Jacinto, Juan, Horacio Vanegas. Y después, con el tiempo, ir armando mi propio proyecto, la vida me ha llevado a vivir 12 años en Villa de María de Río Seco, en Córdoba, ahí he formado la agrupación Los Guairas, junto a otros compañeros, grabando junto a Jali Barrio Nuevo, junto a Pablo Lozano. Y al volver a Santiago, hace 15 años atrás, comienzo con esta propuesta, con mi nombre, quizás con la madurez que el tiempo te va dando. Claro, y que has ido adquiriendo tantas vivencias, con colegas, con tu familia, hablabas de tu vecino, y bueno, digamos, tu vecino, ¿cómo es el...? Los Sin Hombre. Los Sin Hombre, un grupo folclórico que, bueno, que nos representa en todos lados, que por ahí no ha tenido la trascendencia de muchos otros grupos a nivel nacional, pero sí, de Santiago del Estero, son, por lo menos para mí, una fuente de inspiración permanente. Claro, seguramente en distintas generaciones y distintos estilos musicales, por eso puedes hablar con tanta autoridad y con tanto conocimiento de ellos, ¿no? Decime, ¿estás cumpliendo entonces 15 años en los... 15 años. Qué niña bonita, el mejor momento, digamos. Vamos a tener que bailar el vals. 15 años de esta historia. Con muchas sorpresas, contame. Siempre es como comenzar de nuevo, cada fin de semana, ¿no? Hemos tenido la posibilidad en estos 15 años de hacer giras, por ejemplo, a Bolivia, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, Quillacoyo, hacer dos giras que hemos hecho junto al ballet Folclórico Ciudad de la Banda en México. Eso se me venía a las películas, así, tu andar, que gracias a las redes sociales uno puede saber de los artistas y, bueno, y de los amigos también. Y después recorrer Argentina desde La Quiaca, me acuerdo, Alto Pueblo 2012, el festival, hasta Ushuaia, Río Grande, Toluín, la verdad que hemos recorrido todo nuestro país y, bueno, permanentemente se nos convoca de diferentes lugares, espacios con amigos que han quedado para siempre y gente que son parte de una gran familia, así lo considero. En estos 15 años que estamos cumpliendo, ahora vamos a subir al escenario por primera vez el 25 de julio en la fiesta de nuestro Santiago del Estero, allá en el escenario del Parque Aguirre, siempre habíamos estado en otros espacios alternativos como la feria, como la Retreta de la Plaza Libertad, pero bueno, se nos da esta oportunidad en este momento y vamos a aprovecharla muy bien. Y por supuesto, en el escenario mayor, o sea, ¿qué más regalo para nuestra Madre de Ciudades que tus 15 años celebrarlo en el escenario, no? Y a su vez también se complementa con el cumpleaños, tus 15 años y los de Madre de Ciudades, como que es perfecto, digamos, ese día. Y es una emoción muy linda. Todo sincroniza, ¿no? Y contame que después de julio, que ya uno se relaja, tira la pantufla, no sé lo que tenga. En agosto, ¿qué pasa, por favor? Para agosto estamos preparando ya nuestra celebración, nuestra fiesta de encuentro y celebración con tantos amigos que nos han acompañado durante estos 15 años. En el Teatro 25 de Mayo, el 9 de agosto, viernes 9 de agosto, vamos a estar haciendo un gran encuentro, celebrando estos 15 años, un show aniversario con un montón de invitados, con entrada libre y gratuita para que toda la gente vaya y vivamos una noche para nosotros soñada, esperada, y que estamos ya preparando, ensayando junto a un gran elenco de músicos y bailarines. Así que bueno, el 25 de julio en el escenario de nuestro Santiago y el 9 de agosto, lo vamos a esperar a todos, te vamos a esperar a vos también, allá en el Teatro 25 de Mayo para celebrar estos 15 años. Claro, sí, todo el mes vamos a estar invitando a la gente, así nos llegamos todos juntos a acompañarte en esta gran velada, ¿no? Porque es una gran velada en donde homenajeas a tu música y a tu público, seguramente cantando todos tus repertorios, ¿no? Decime en estos 15 años ya para ir finalizando, ¿alguien que tengas que agradecer por estar hoy cantando? ¿Y cuál de las canciones es la que más te ha gustado de todas las que vienes haciendo? Cantarla. Bueno, uno, en estos 15 años que han pasado tantas cosas, lo primero es el apoyo incondicional permanente de mis hijos, han sido siempre los jueces. Hemos grabado cuatro discos hasta aquí y cada vez que salía del estudio de grabación con el disco para hacerlo escuchar, eran los jueces más implacables. La familia, sí, así. Los jueces más implacables, bueno, mi madre, con la que he grabado en este último disco cantando. Y sí, después mucha gente y entre ellos destacar a Elpidio Ollera de Ataminsky, que ha sido como un compañero, un hermano y un padre, tanto como Juan Saavedra también, con quien comparto muchos proyectos y muchos espacios de encuentro y de familia también. Así que son como pilares fundamentales en todo este tiempo de haber andado sembrando canciones. La verdad, un placer tenerte, escucharte y seguramente la gente del otro lado también. Gracias por la visita y bueno, te deseamos todos los éxitos. Este 25 de julio se va a presentar en el aniversario 466 de Nuestra Madre de Ciudades en el escenario central, ahí donde está Juan Felipe Ibarra, la estatua y esa avenida ancha que nos dirige a muchos lados de Santiago, Banda, Santiago, lo que se para. Bueno, ahí mismo, allí mismo va a estar Claudio Acosta brindando su música el 25 de julio y el 9 de agosto, viernes, ¿verdad? Viernes en Teatro 25 de Mayo. Qué buenísimo que lo hayas dicho porque entrada libre y gratuita, entonces todo el mundo podemos ir. Sí, sí, estamos trabajando muchísimo en ese concepto, ¿no? De que sea una fiesta, nadie paga una entrada para ir a una fiesta de 15 años. Así que no va a haber torta, no hay, no sé, mira, porque hay varios me parecen que quieren llevar torta, se va a armar, pero bueno, gracias a muchos amigos auspiciantes podemos trabajar con libertad de poder generar un espacio de encuentro en donde la amistad es el auspiciante principal para que no haya una entrada de por medio y para que podamos celebrar todos juntos. Bien, me encantó, me encantó la propuesta. Yo te quiero seguir escuchando, cantar. Nosotros cerramos el bloque con el gracias por la visita. Dale, bueno, cerramos con un gatito. Este gato se llama Todo un Pueblo va a bailar, que es lo que va a pasar en este tiempo en Santiago del Estero. Muchas gracias, cerramos el bloque así con Claudio Acosta, vamos. Gatito A, me pertenece en Letra y Música, se llama Todo un Pueblo va a bailar. Desde mi monte milenario, viaja mi copla y mi cantar y en ese vuelo americano, sueña mi pacha el despertar reconociéndonos hermanos, un mismo sol en nuestro andar ya se está armando allá en el pago, todo un pueblo va a bailar. Si hasta en el aire se siente que la fiesta va a empezar es arandeo de esa moza, perfumando el aire va mírala firme en la vuelta, no se te vaya a escapar y tallas, violines y bombos vienen marcando el compás. Fiesta grande allá en mi pago, todo un pueblo va a bailar. Y es rebelión el encuentro, nadie lo puede parar de mirarnos en silencio, pero con un grito en libertad desde yo de nuestras almas, que ilumina nuestro andar métetele chango una más, que esa niña va a bailar no ves que brillan sus ojos cuando te ves a patear se va acabando la copla, dame tu mano al cantar que andando juntos hermano, se hace más fácil soñar llena de estrellas la huella, va dejando tu danzar fiesta grande allá en mi pago, todo un pueblo va a bailar.